Hola, mi nombre es Ana Milena González, voy en la Secretaría del programa Antioquia Joven y hoy estamos con el cuarto tutorial de la 2014. El objetivo del cuarto tutorial pues justamente es crear las acciones para la paz a través de la planeación, la gestión desde esas realidades locales y de esta manera generar movilización e incidencia en el territorio. Ahora sí, vamos con el módulo 4 de LABS 2014. Primer paso. En este primer paso lo que vamos a hacer es toda la ambientación y en esta ambientación vamos a utilizar todas las herramientas utilizadas en los anteriores módulos. Perfiles de Facebook, ¿qué más utilizamos? Los mapas. Y en estos mapas pues también vamos a generar en ese movimiento muchas cosas que nos ayuden a simbolizar todo lo que hemos construido, también como el velón, entonces para que utilicen un lugar muy ambientado y adecuado con lo que necesitamos. Y ahora vamos con el paso 2. En este paso 2 pues lo que vamos a hacer es inicialmente hacer una actividad rompehielos, se llama bola de lana. Y en esta actividad bola de lana pues lo que vamos a hacer es pedirle al grupo que se haga en un círculo, den un paso al frente, cierren los ojos y después pues no vamos a necesitar una lana para hacer el ejercicio, sino que los jóvenes y las jóvenes se van a unir de las manos y posteriormente pues van a abrir los ojos y se van a tener que desenredar. Esto lo que va a hacer es que ellos se motiven para hacer todo el ejercicio que viene a continuación y es socializar un compromiso que tenían previamente, el compromiso de diligenciar la encuesta. Esta encuesta ustedes saben que está junto en el Meta Portal y pues ¿para qué le necesitamos que la socialicen? porque justamente desde ahí van a salir todas esas necesidades para construir la Acción para la Paz. Continuamos con el paso 3. En el paso 3 lo que vamos a hacer es entregarles unas fichas bibliográficas a las personas que están participando del módulo. Estas personas pues estuvieron anteriormente desarrollando una encuesta y ya tienen identificadas unas problemáticas. Lo que van a hacer en esas fichas es escribir la problemática prioritaria para ellos y ellas. Luego lo van a socializar y pues vamos a tener unas problemáticas comunes que al final vamos a tener 4 grandes problemáticas identificadas. Posteriormente vamos a hacer un debate, pero antes de hacer el debate les vamos a contar una historia que les movilice esa creatividad para solucionar problemas y salir de esas soluciones comunes que en ocasiones nos llevan a nada. Entonces luego utilizamos la estrategia pico de botella. Ojalá pues la botella esté vacía para que no se reviente y pues no van a existir picos, pero sí van a fluir las ideas y se van a conectar entre ellos mismos. Entonces lo que vamos a hacer es poner a circular esta botella para que todos puedan hablar. La idea es que pues se van a hacer en total 8 debates. A quien le quede el pico pues va a estar a favor de esa problemática. Entonces va a decir, sí, es una problemática por esto y por esto. Y a quien le quede la cola pues va a decir, no, estoy de acuerdo con lo que la persona dice que está en favor por X o Y situación. Lo que nos va a llevar, esto es a que en el debate, pues unos van a estar en favor y otros en contra de esa gran problemática que identificamos y nos va a llevar a ahondar en las circunstancias que están llevando esta gran problemática para identificar al final esa necesidad que nos va a llevar a construir la acción de paz. Continuamos con el paso 4. En el paso 4 lo que vamos a hacer es que después de identificar esa necesidad, pues lo que vamos a hacer es contarle a los participantes qué es una acción para la paz. Una acción para la paz es una iniciativa que genera movilización, reflexión, hace que la comunidad esté unida, feliz y todo esto es acorde al territorio. Lo que vamos a hacer posteriormente es entregarles el formulario para que instruyan esa acción para la paz. Este formulario lo van a encontrar en el Meta Portal Adjunto. En total tiene 9 pasos y pues el facilitador va a encontrar este formulario con toda la guía, pero en resumen lo que nos quiere decir este formulario es qué vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, a quiénes vamos a invitar y qué necesitamos. Paso 5. Después de tener claro todo lo relacionado a ese formulario para generar la acción para la paz en cada uno de los municipios, pues obviamente el tiempo no nos va a dar porque son unos pasos bastante dispendiosos que los chicos van a tener profundamente que analizar para que la acción para la paz sea realmente efectiva y realizable en estos municipios. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlos en grupos día 3. Cuando los dividamos día 3, pues lo que vamos a hacer es que ellos se sienten, analicen una lluvia de ideas y con esa lluvia de ideas lo que vamos a hacer es que posteriormente se va a hacer una socialización para que elijan la idea más creativa para realizar su acción para la paz. Se van a generar unos compromisos. Esos compromisos son que va a haber un líder en el grupo. Estos jóvenes o estas personas que estén participando de este módulo, lo que van a hacer es generarse todo un proceso de planeación, de gestión de recursos. Ellos autónomamente deben realizar la acción para la paz. Se va a tener que diligencer el formulario y hacer todo lo pertinente para que en el módulo 5 efectivamente esta acción para la paz esté realizada. Entonces quédense ahí muy conectados con el módulo número 5, este tutorial que sigue. Besitos para todos y todas y nos vemos en una próxima. Antioquia la más educada. Antioquia la más educada.